Por la vez, yo sé que el amor me podrá, a tu nombre de porcentes. Y el Señor, yo sé que el amor me podrá, a tu nombre de porcentes. Siempre el amor me podrá, a tu nombre de porcentes. Y el Señor, yo sé que el amor me podrá, a tu nombre de porcentes. Y el Señor, yo sé que el amor me podrá, a tu nombre de porcentes. ¡Gracias!